Mi amiga vino de Maipú con una fractura. ¿De regalo? ¿Cuál es la fractura? Ayude, pues, ayude a la prima. Ayude a la prima. Deseo una espalda nueva. Yo veo que por hacer deporte mal hecho. ¡Arte! ¡Viva! Lleva por nombre esta escultura. A. El exhibicionista. B. El caballero que defeca en la calle. Soy médico. ¿Médico? Hay una fractura, hay un dolor de espalda que está... Hola, amigos de YouTube. ¿Qué tal? Otra nueva jornada. Tenemos Palermo, Teatro Bar. Estamos un poco atrasaditos porque el show parte a las 2 de la tarde. Y son 10 para las 2. Así que 1, 2, 3. ¿Qué hora es? 1, 10. 11 para las 2. 11 para las 2. Nos vamos al show entonces. 1, 2, 3 YouTube. Te veo allá. ¿Cómo estás para hoy día, José? Bien. Bien. Súper bien. Un poquito cansado, pero aquí es donde hay que aprender. A ser profesional. Sí, porque el canal ha hecho más tarde. Sí. El show que hemos hecho más tarde es que yo he visto. A la 1 de la mañana. Sí. Anoche teníamos un show súper tarde. Un show para empresas. Nosotros también trabajamos para compañía y grandes empresas. Tenemos buenos clientes. ¿Nada es así? Exacto. Y tenían una fiesta y nosotros amenizamos. Y hoy día tenemos Palermo Teatro Bar. Entonces hemos dormido un poco. Y ahí tiene su chistecito. Sí. Su picle. Hay un picle también. ¿No eres mucho de picle? Sí. Me gusta, sí. Pero es que no como antes del escenario porque yo después ese micrófono lo entrego. Claro. Entonces lo voy a entregar a quien. Sí, es verdad. Yo soy de picle, fíjate. Lo malo es que también me da flatulencia. Y el micrófono se lo paso a la gente también. Entonces, sí, tienes razón. Nunca más picle. Va a empezar. Va a empezar. Va a empezar. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Es José Carvajal en el escenario. José en la casa. Ahí motivando también al colega. Está José en este momento y ahí vamos nosotros. Muchas gracias. Y quiero que recibamos con un gran aplauso porque ya está escuchando. Está listo para salir al escenario en Palermo Teatro Bar. Hoy sábado, mi amigo Felipe Abello. Hola, hola. Hola. Buenas tardes. Hola, hola. Provecho. Provecho. Un gusto tenerte. Hola, gracias. Gracias por venir. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias. Un aplauso para nuestro ballet. Les ratoncites que nos acompañan. Estuve en Miami. Estuve en Miami. Allá hay otra fauna. Otra fauna. Las iguanas son como perros allá. Las iguanas. Llega la iguana. La iguana. Y me dijeron, no te bañes en las playas de allá de South Beach, Florida. Miami. Increíble cuando uno quiere avanzar un poco y ahí está la persona que te tira de nuevo a la ignorancia. South Beach. South Beach. No, pero me dije eso, sí. No, no así, así. ¿Cómo es? ¿Cómo es? South Beach. South Beach. Ah. Y antes el tabo. Y ahora South Beach. Antes el... Antes Guailandia. Ahora South Beach. Bueno, fui a South Beach. Y me advirtieron de que allá, y esto es verdad, está lleno de tiburones en las playas. Tiburones. Y allá me dijeron que los tiburones no son tiburones normales. Allá los tiburones consumen coca. Sí. Consumen coca. Porque viste que allá es un paso del narcotráfico. Entonces los cargamentos se caen. Se caen los cargamentos. Y los tiburones ven que allá llegó flotando y se lo comen. Entonces los tiburones se hicieron adictos a la coca. Entonces los tiburones ya andan así. Yo me metí a la playa con miedo, pero ¿sabes qué? Estuve dos semanas en South Beach. Nunca vi tiburones. ¿Cocaína? Uno de los animales más tiernos de la fauna son los pingüinos. ¿Y tú sabes que son monógamos? Son monógamos. Toda la vida tienen una sola pareja, que es ser más estúpido. Y por otro lado, el caracol marino es el ser más promiscuo de la Tierra. El ser más promiscuo de la Tierra es el caracol marino que vive en South Beach. No, pero ¿tú sabes que el caracol marino tiene cientos de parejas y hace el amor cien veces al día? Lentito sí, lentito sí, es un caracol. Es un caracol. He estado viajando por distintos lugares, de Chile, de hecho venimos llegando de Arica. De hecho, todavía tenía esta Arica, mi tierra natal. O sea, más que Arica, Tacna. Oye, buena ropa en Tacna. Sushi, Versace, Valenciaga. Un lavado, sí, un lavado. Y ahí tenés que... Valenciaga. En mi casa eran súper estrictos. Yo creo que en muchas casas antes era así, antes era así. Por ejemplo, repetir de curso. Eso para un niño era lo peor del mundo. No, alguien que repetía de curso, no, repitió. Oh, como que cayó en la cárcel. Eso era lo peor de lo peor. No, es que es repitente. Oh, llegó un alumno que es repitente de otro colegio. Oh, eso era lo peor de lo peor. Y si ese niño además era de padres separados, ya... Oh, dale droga al tiro al niño porque ya se acabó su vida. Se acabó su vida. Así era antes, padres separados y repetir. Bueno, yo me fui de casa. Yo soy de provincias. Ah, yo soy de provincias. ¿Hay alguien más de provincias? Acá yo soy de provincias. Mire, mucha gente se llama de provincias. ¿De qué parte usted? ¿De lota, hijo? Yo también, fíjate. ¿De qué parte de lota? ¿De la Habana? Ah, es de lota. Es de lota este. Es de lota. Es que hay gente de mí que me dice soy de lota porque como saben que yo soy de lota quieren empatizar conmigo y mienten. Y mienten. Mienten, sí, si lo veo mentir. Porque yo, de parte de lota. Pocuro. Pero él no. Él no me dijo, la Habana. Población, Habana. Población, Habana. Población, Habana. A ver, la Población, Habana. Que el lota alto y el lota abajo. Sabe, sabe, sabe. Es demasiado de lota él. Qué bueno, querido. Es bonito acá, pero siempre. Nunca olvidar lota. Sí. Yo hace mucho tiempo que no voy a lota. No, yo voy siempre a lota. Voy siempre. Voy siempre a lota. Yo siempre he sido animalista, pero en mi casa no les importaba ese tema. Entonces me obligaban, por ejemplo, a la hora de almuerzo, en verano sobre todo, a que mataran las moscas antes de almorzar. Y yo no quería, me rehusaba eso, pero no me podía rehusar. Y en esos años en las casas había un matamoscas, que era un pedazo de plástico con una lengüeta. ¿Existe todavía eso? Qué asqueroso. En mi casa lo tenían al lado de los útiles de limpieza. O sea, al lado del pañito de limpieza, el matamosca. Incluso ahora está sofisticado, ahora es una raqueta eléctrica. O sea, no solo los mata, los tortura y los mata. No, yo sutilmente, si así estoy matando, y le pegaba a cualquier lado. Y abría las ventanas. Váyanse, váyanse. Abramos las cajitas. Que pasen, por favor. ¿Tenemos algún mensaje, querido José? No tan de cerca. No creo que se me vean las fosas nasales. Ni las tapaduras que tengo del año 86. Tú sabes que las tapaduras antes eran de ese color. ¿Sabías? Mira. Sí, cumplen las mismas utilidades, solo que no son estéticas. Pero solo las ven cuando estoy en esta posición. Aquí hay un mensajito que dice que, Felipe, te queríamos saludar con mis amigas y yo. Y dice, mi amiga vino de Maipú con una fractura. ¿De regalo? ¿Cuál es la fractura? Al otro brazo de reina. ¿Quién es? ¿Quién viene con una fractura? Vamos para allá. Megavisión Noticias. Megavisión Noticias. ¿Las Pandora? ¿Cuál de las tres es la de la factura? ¿Qué pasó, querida? Ponlo arriba. Ayude, pues. Ayude a la prima. Ayude a la prima. ¿Qué sucedió? Me caí del cerro haciendo trekking. Eso es decir, no, se cayó curada la escalera. A la salera disco. Bueno, quería que te recuperes. Gracias por venir. ¿No te recomendaron reposo? No, de hecho no. O sea, reposo, pero tengo que caminar sí o sí. Ah, ya. Y estás con anticoncept... ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama? Antinflamatorio, ¿no? Con tramadol. Sí. Sí, qué bueno que este... Tú sabes que esto no hace efecto, porque el tramadol y esto... O sea, hace un efecto, pero otro efecto. O sea, hace un efecto, pero otro efecto. Un efecto de clonazepam. Gracias, querida, por venir y por tu simpatía. Y tenemos para estas tres amigas, vasitos, gentileza, gentileza de nuestra producción, hace entrega de los vasitos, el concejal Gonzalo Paredes, el concejal Gonzalo Paredes, que hace entrega y que también está con tramadol. Muchas gracias. Y gracias a ti también. Deseo ser influencer. Trata de hacer bien primero este trabajo y de ahí vamos con lo otro. Ser influencer. Pensar que antes un muchacho y una niña quería ser doctora, arquitecta y ahora influencer. ¿Deseo una espalda nueva? ¿Quién? Cámaras y videos para allá. Cámaras y videos. Que vaya el experto. Voy. Que vaya el experto. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu nombre? Claudia. ¿Qué pasó, querida Claudia? ¿Qué tienes? Lumbago. Lumbago. ¿Y cómo se ocasionó? ¿Cómo se ocasionó? ¿De dónde salió ese lumbago? Pero cuéntanos. Tenemos un diagnóstico. Hacer deporte mal hecho. Mal deporte. Ah, una mala fuerza. Una mala fuerza. ¿Quién te acompaña hoy día? Hay un gallo tomando al lado de tuyo. No te quiero asustar. Mi bololo. Ah, quizá él era el culpable. Para esta simpática pareja, ¿qué tenemos para ellos, querido José? Tenemos también unos ricos aperol para nuestro amigo. ¡Oh, qué delicia! Es el concejal Golsaro Paredes, que hace tres años sin talón Pellet. Un día él mismo se lo sacó con los dientes. Es un hombre feliz. Y es momento de nuestra sección de los sábados culturales. ¿Tú sabías que estos son los sábados culturales? No sabías. ¡Arte! ¡Viva! Gracias. Tenemos un importante premio. Necesitamos una persona que se sienta capacitada para responder unas sencillas y no tan sencillas preguntas vinculadas a una de mis artes favoritos, que es el arte de la pintura. ¿Hay alguien que quisiera participar con nosotros? ¿Hay alguien que se sienta capacitado o capacitada? Amiga, al escenario, por favor. Hola, ¿cuál es tu nombre? Macarena Rodríguez. Macarena Rodríguez. Él es José. Mira, José te tiene preparado. Sí, sí. José te tiene algo preparado. Espectacular. Si puedes saludar a las ratoncitas también, por favor. Ratón Rodrigo y Ratón Belén. Primera pregunta. ¡Pencar! No me gusta ese personaje Popín. Me da miedo, me da miedo. Vamos con la primera imagen. Atenta, querida amiga. ¿Tienes alguna capacitación en pintura? ¿Gustas del arte? ¿Te gusta el arte? Sí, pero amateur. Amatera. ¿A qué te dedicas? Soy médico. ¿Médico? Hay una fractura, hay un dolor de espalda que están... ¡Aplausos para José! ¡José! 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 La siguiente imagen que muestra la famosa escultura del artista francés Agustin Rodin, lleva por nombre. La famosa escultura, por todos conocidos, ¿no? Del escultor Agustin Rodin, que se encuentra en el Museo de París, entre otros museos, porque tiene varias réplicas. Incluso tengo una tía que tiene una de yeso. La vieja le dio más color cuando yo la boté y se rompió. Dijo, ¡es auténtica! ¡Auténtica! ¡Tres mil pesos! ¡Vieja tarada! Estoy bromeando, estoy bromeando. Lleva por nombre esta escultura. A. El exhibicionista. B. El caballero que defeca en la calle. C. El poeta. D. El ocioso. O. E. El pensador. El pensador. ¿El pensador? E. Yo diría que es el caballero que defeca en la calle. Diría yo, ¿ah? Pero, ¿qué dicen en cabina los expertos? ¡El pensador de Rodin! Correcto. Una de las esculturas más famosas de este escultor. Es una escultura de bronce y data del 1904. Indudable la influencia del escultor Rodin, de, por supuesto, Miguel Ángel. Otro grande, ¿no? Miguel Ángel Bonarotti. Que jugaba de nueve en Audax Italiano. El autor de la siguiente pintura es... A. Un niño de cinco años llamado Manuel. B. Un grupo de albañiles que chorrió accidentalmente el piso con pinturas Cerecita. C. Jackson Pollock. O D. Giorgio Jackson. Que ahora se dedica a la pintura. Sí. Un grupo de albañiles que chorrió accidentalmente el piso. Giorgio Jackson que chorrió accidentalmente el piso. Qué increíble. Cada vez que se menciona a Giorgio Jackson se caen las cosas. Te lo juro, me ha pasado ya varias veces. A ver, Giorgio Jackson. Giorgio Jackson. ¿Lo captó la cámara? Jackson Pollock. Es correcta la respuesta. La obra es del pintor Jackson Pollock, principal representante del expresionismo abstracto. Nació en 1912 y murió a los 44 años prematuramente. ¿Quién te acompaña hoy día, querida? Mi pololo y unos amigos. ¿Dónde están los pololos? Sí, están contentos, ¿no? Están participando y lo está haciendo bastante bien. ¿Cuál es el pololo? ¿Lo noté descariñado? El de acá. Ah, sí. A esta altura uno requiere un complemento, ¿no? Alguien que sume. ¿Te lo digo en la intimidad de nuestra relación? Déjalo. La siguiente obra de la pintora surrealista Remedios Varo representa, ¿qué representa? Ya más complejo. ¿Qué representa? A. El laboratorio de un científico con plumas. B. El trabajo de un artista plástico. O C. La artista estaba fuera de sus cabales y no se entiende lo que representa, intuyo, drogas. La B. El trabajo de un artista plástico. Drogas, ¿no es cierto? ¿Qué opina la señora? Sí, está correcto. ¿Qué opina que está correcto? ¡Es correcta la respuesta! Es una de las pinturas de Remedios Varo que se titula Creación de las Aves y representan lo que es la creación plástica. Bien, bien. La creación artística en que la mujer lechuza es la pintora que crea estas obras vivas. Vamos con la última pregunta. Déjame ver si el premio llegó o no. Sí, anda a comprar algo porque yo ya me comprometí. En serio. O anda a sacar algo de la lámpara de la entrada. No me puedo quedar mal, en serio. Borracho. La siguiente obra, cuyo autor es el pintor flamenco, Adrienne Brower, por todos conocido, ¿no? ¿No es cierto? Sí, por todos conocidos. ¿Quién no conoce a Adrienne Brower? Adrienne y los dados negros, claro. Esta obra del siglo X, B, palito, palito. ¿Qué? Sí, yo sé, pero también se dice así. A ver, tanto el sábelo todo. A ver, sábelo todo. Diecisiete, amigo. Ah, sí sé. La siguiente obra, cuyo autor del pintor flamenco, Adrienne Brower, por todos conocido, ¿no? Del siglo XVII. Todo lo otro lo borramos, ¿no es cierto? Queda en la edición. Se titula A, la bebida amarga, B, un manjar, C, hombre celebrando un gol o D, al trago le falta más bebida. Alternativa A, B, C o D, querida. ¿Te pones en el centro, por favor, del escenario? Esta es la última pregunta. Si respondes correctamente, se viene un premio, que espero lo esté consiguiendo el concejal. ¿Cómo se llama la obra? Yo creo que es B, un manjar. Sí, mira. ¿Qué me dices tú? Sí, está bien. No, no, si yo también quisiera darlo, pero estamos hablando de pinturas del siglo XVII. No puedo echar por tierra toda la pintura. Incorrecta la respuesta. Pero te vamos a dar una segunda oportunidad, ya que, mira, qué increíble como él, un desconocido, te ha apoyado mucho más que el otro. Qué increíble, pero sí, sí. Estoy bromeando, no quiero dejar nada. ¿Cuánto tiempo llevan de relación? Harto. Harto. Como 12 años. 12 años, claro. Pero fíjate que no se nota el desgaste. Nos quedan tres alternativas más. Te estamos ayudando muchísimo. Lleva por título la siguiente obra. ¿Qué es la misma obra? La bebida amarga. Hombre celebrando un gol. Ah, es que yo pensé que todas eran hueveos. Al trago le falta más bebida. Tiene un comentario con la alternativa. Que yo pensé que todas eran hueveos. Pensé que no eran de verdad. Todo ha sido real. Entonces pienso que es la bebida amarga. No, por tu comentario. O sea, estaba respondiendo cualquier cosa y como que... Claro, si yo fuera Julián en el filme, nadie me creerías. No hay premio para ella. Amigo, te entiendo súper bien ahora. Sí, te entiendo. Déjala cuanto antes. La bebida amarga y es correcta la respuesta. Y hay premios. Hace entrega de ellos el concejal Paredes. Hay un completito set, una tabletita con delicatessen. Y hay un libro también para ti. Pero tranquila, eso no es todo. Adelante, concejal Paredes. ¡Gentileza de mi idea! Tenemos un regalito para nuestra amiga. ¡Ay, un hervidor! Gracias, querida. ¡Te quiero mucho! Como dato, Adrián Brower, conocido como Adrián y los dados negros, fue un pintor flamenco del siglo XVII. Fue un innovador, retratando escenas de la vida de los campesinos, de las tabernas, de los bares, borrachos y drogadictos. Amigos, amigas, muchas gracias por haber compartido. Un aplauso para Les Ratoncites. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Va a ser noche en algún momento. Es que estaba tan oscuro que me enredé. ¡Chao! Muchas gracias. ¡Chao! ¡Chao! Y acá termina el show. De Felipe, vamos a preguntar aquí a las personas que le pareció el show cómo la pasaron hoy día. Bien, súper bien. Bien, 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 bien. Fue su regalo de cumpleaños. ¡Ah! ¿Cuándo estuvo de cumpleaños? En septiembre, 23. ¿23 de septiembre? ¿Y estamos a octubre? Sí. En el show más el que cabía. Y el permiso que me tienes de trabajo. ¿Le gustó el vestimiento de Felipe? Sí, súper. Es fascinado. Buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Gracias. ¿Lo pasaron bien? Sí, súper. Sí, muchas gracias. Ya, que les vaya muy bien. Te pongo a dar palabra a la tía. Sí. Bueno, por mi hermano yo ya... O sea, veo el canal de YouTube. Así que... ¿Me cagás la risa en la casa? Ahora fue acá. Así que... Bacán. Qué bueno. Acá, ni qué gusto conocerte. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, pero quiero saber la verdad. ¿Cómo pasó esto? No, en verdad me caí. Fue una caída súper estupeada. Pero me caí sobre mi tobillo y... Pero ¿haciendo qué? No, haciendo... Caminando. Caminando, solo caminando. ¿Pero ir caminando a comprar pan? Caminando, sí, dentro de la casa y pan. ¿Cabe peor? Cabe peor. ¿Y por qué? Cabe más fome en la historia. ¿Y cómo te va a ir? En Uber. Ambulancia. Ah, la vas haciendo ambulancia, así que es probable. ¿Podríamos pedir una? Llamado de emergencia. Llamado de emergencia baby. Ya, chiquillas, que estén muy bien. Gracias por haber venido. Cuídense mucho. Gracias, que estén bien. Suscríbanse. Suscríbete. Que les vaya bien.